Muy bien, este es el video número 40 del curso de PHP. Estamos aprendiendo acerca de los vectores, el concepto número 14. Vimos distintas formas de crear un vector, un arreglo. No es necesario declarar el arreglo. Primero, podemos empezar a asignar elementos sobre las posiciones utilizando esta sintaxis. Se crea el arreglo días, en la posición 0 se guarda 31, en la posición 1 el valor 28. Detrás de cámara, PHP está declarando el arreglo y después hace la asignación de estos elementos. Después de haber creado el arreglo utilizando esta sintaxis, podemos imprimir los valores en pantalla utilizando el comando ICO. Otra forma de obtener el mismo resultado es omitiendo el índice. PHP empezará a contar desde 0. El primer índice será el 0. La función COUNT nos sirve para contar el número de elementos que tiene el arreglo. Una operación común. Saber cuántos elementos hay en un arreglo permite operar, realizar procesos interesantes. Tenemos esta página PHP que ilustra cómo se inicializa el arreglo nombres. En la posición 0, voy a borrar esto. En la posición 0, estamos asignando Juan. En la posición 1, Pedro. En la posición 2, nombres. Índice 0, índice 1, índice 2. Permítame un segundo, organizo algo aquí. Ya está. Este ciclo for es interesante porque se parece mucho al ciclo for de C++, de Java, de Fichar, de JavaScript. Y tenemos la siguiente estructura. Vamos a detallarla. A ver. Está la inicialización. Estamos indicando que la variable de iteración F empieza en 0, en el primer índice. Esta es la condición de continuación de ciclo. Mientras que el contador, mientras que la variable F, sea menor al número de elementos que hay en nombres. Es decir, esa variable podría ser 0, 1 y 2. Que son los tres índices que tiene el arreglo nombres. Por cada iteración. Al finalizar cada iteración. Ahí se incrementa esa variable en una unidad. De 0 pasa a 1. De 1 pasa a 2. Es así como ocurre. Dentro del ciclo pasa lo siguiente. Se muestra en pantalla el contenido en la posición F. F empezaría en 0. Sobre el arreglo, sobre el vector nombres. Estamos accediendo. Podríamos escribirlo de esta manera. Que si cambiamos, si mostramos el valor de F. Sería así en la primera iteración. Luego sería 1. Y luego sería 2. El arreglo pasa por los tres índices, por las tres posiciones que actualmente tiene el arreglo. Solamente por esas posiciones. Ya en la última iteración. En la última iteración el valor de F será 3. Pero 3 no es menor a 3. El arreglo tiene tres elementos. Y 3 no es menor a 3. Es igual. Listo. A ver. Yo creo que podríamos reproducir este primer ejemplo. Voy a copiar el código. Y vamos a ir hasta Visual Studio Code. A ver. Por aquí está. Lo estoy localizando. Tum, tum, tum. ¿Dónde quedó el editor? Aquí está. Bueno. Entonces creemos una carpeta. Una nueva carpeta. Que se llame S14 Vectores. Un nuevo archivo. Demo. 1401. Vectores. Intro Vectores. Punto php. Pegamos ahí. El código. Bien. Vale. Esto está en ejecución. Efectivamente. Está en ejecución. Entonces podemos copiar la ruta relativa del archivo. Ir hasta el navegador web. Aquí. Localhost. 71. No. Este no es. El que utilizamos ayer. No recuerdo el puerto. El puerto es el número 8373. 8373. Ahí se imprime el contenido del arreglo. Nombres. Juan. Pedro. Y Ana. A este tipo de iteración. La podemos llamar iteración por índices. Iteración. Usando índices. Voy a realizar un commit. Para que esto quede disponible en el repositorio remoto en github. Introducción a los vectores. Iteración por índices. Vale. Ya está. ¿Qué más tenemos acá? Listo. La función sizeOf es equivalente a count. Estamos definiendo el vector de edades. Este es otro ejemplo. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Vienen las acotaciones. ¿De qué se trata esto? Veamos. Cuando tenemos que recorrer en forma completa un vector en PHP. Es muy común utilizar la estructura iterativa for each. Veamos el mismo ejemplo anterior para recorrer el vector nombres. Es muy sencillo. La declaración del arreglo. La asignación de elementos a cada posición. Las posiciones 0, 1, 2. Y aquí vendría la iteración. Este caso es muy interesante porque nosotros contamos con el arreglo. A ver, permítame. Aquí escribo. Tenemos el arreglo. Nombres con el siguiente contenido. Juan. Voy a dejarlo tal cual como está escrito ahí. Pedro y Ana. Y qué pasa con esa iteración. Tenemos una variola de iteración que es nombre. Voy a escribirla acá. Nombre va a apuntar a Juan en la primera iteración. ¿Sí? Luego, bueno, imprime el valor en pantalla. Agrega un salto de línea. En la segunda iteración va a imprimir Pedro. Y en la tercera iteración va a imprimir Ana. Podríamos decir que este tipo de iteración es por elemento. En javascript existe la iteración for off. Que sería la equivalente a for each. En java se le conoce como ciclo for mejorado. Enhanced for. En inglés. Vale. Es mucho más cómoda esta forma de iteración. Pero aplica para determinados contextos. En donde necesitemos trabajar con índices. Es mejor el esquema anterior de iteración. Vale. En cada repetición del for each. La variable nombre almacena. Lo que dijimos previamente. Una componente del vector nombres. Luego dentro del for each. Mostramos el contenido de la variable nombre. No es necesario utilizar índices. Es muy práctico. Esta palabra as. Es una palabra clave del lenguaje. Listo. Entonces voy a copiar este código. Nos vamos a Visual Studio Code. Creamos otro archivo. demo 14.0.2 Vectores. Iteración. For each. .php Ahí pegamos. Eso quedó mal escrito. Ahí pegamos el código. Listo. Copiaré la ruta relativa. Regresamos al navegador. Pegamos ahí el nuevo nombre. Juan, Pedro y Ana. Hace la iteración por los elementos. Muy práctico. Este problema resuelto. Este problema resuelto es el primer caso que vimos. Este primer ejemplo. Listo. Creo que olvidé hacer commit de esto que acabo de escribir. Iteración de un arreglo utilizando for each. Esto es muy práctico realmente. Dice. Hay un problema propuesto. Definir un vector con los nombres de los días de la semana. Luego imprimir el primero y último elemento del vector. Esto es bastante fácil. La verdad. Entonces podemos desarrollar ese ejercicio directamente aquí. New file. P14.01 Escribamos. Días. Vector. Días. Semana. Punto php. Y es muy fácil por lo siguiente. Entonces. Creamos aquí una sección de código php. Días. Vamos a ver como nos ayuda Ecopilot. Puede ser la inicialización de esta manera. Empezando por el lunes, martes, miércoles, etc. Hasta el día domingo. Esa es una forma de inicializar el arreglo. Y luego vendría la iteración. Muy fácil. Podríamos utilizar. Digamos. Como no necesitamos iteración. Bueno. Realmente no se necesita. Voy a copiar el enunciado aquí. Ok. Decimos. ICO. Días en la posición cero. Y días en la última posición. Una forma equivalente de hacer esa impresión. Es la que se nos muestra aquí. ICO. Vamos a días. Contamos el número de elementos que tiene días. Menos uno. ¿Por qué? Está. El arreglo tiene siete elementos. Menos uno. Seis. Cero. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Práctico. ¿Verdad? Ejecutemos este código en el navegador. Y ahí está. Imprime el lunes y el domingo. Partiendo del hecho que la semana empieza el día lunes y termina el día domingo. Bueno. Ahí está. Hemos terminado esta sección de introducción a los vectores o arreglos en PHP. Impresión del primer y último día y último día de la semana. Ok. Ahí está. Voy a subir los cambios al repositorio remoto y dejamos hasta aquí. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.